La cucaracha En el norte Pancho Villa y en el sur mi basapata Una cosa me da risa, Pancho Villa sin camisa Otra cosa me da horror, al igual que camisón La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta una pata para andar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta una pata para andar Necesito algún portingo para hacer la camiseta Al lugar donde mandó a la convenciosa bata Una guacamaya pinta, la licorna colorada Que se meta con mi patria, se lo carga la ching La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta una pata para andar Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro copilotes y un ratón de sacristán Hay unos que roban mucho, y luego huyen muy lejos Hay unos que roban mucho, y luego huyen muy lejos Al iros de fuego y mando, y del que nos creen La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta una pata para andar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta una pata para andar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar